El partido revolucionario institucional está frente a su peor derrota desde 1929, cuando se fundó y durante varias décadas se conoció como partido hegemónico. Cuatro de cada cinco mexicanos decidieron no votar a favor de dicho partido. De hecho, el PRI solo estuvo 12 años en la oposición desde su creación, al perder los comicios del 2000 y 2006 ante el PAN. Y tiene tres años para lograr la unidad, renovarse o de lo contrario estará condenado a desaparecer. Por cierto, ningún quintanarroense priista estará en la Cámara de Senadores o de Diputados. ¿Por qué decimos que tiene tres años para levantarse de la lona? Porque será en ese tiempo en que siete de los dos estados que aún controla habrá elecciones. Y será el termómetro idóneo para saber si superó la crisis tras el enojo social que se le demostró en las urnas el pasado primero de julio, tras el hartazgo de sus malos gobiernos. Su líder nacional, René Juárez Cisneros, señaló que los factores de la derrota del PRI son muchos, pero indicó que todos son corresponsables. Además, señaló que el tricolor no necesita carroñeros que solo busquen el beneficio propio, sino personas que piensen en favor del instituto político. Urge que se calmen los ánimos y se dejen de repartir culpas de forma innecesaria, cuando lo que se necesita ahora es unidad y madurez. El PRI perdió el control de su territorio más emblemático, Atalacomulco, donde nacieron algunos de los políticos más importantes de las últimas décadas, como el presidente Enrique Peña Nieto. No ganó ninguna de las nueve gubernaturas en disputa. Además, perdió cientos de ayuntamientos y diputaciones locales. Por si fuera poco, también disminuirá su financiamiento público. Recordemos que las cifras se asignan con base al porcentaje de votación obtenida en los comicios. El apoyo que obtuvo su candidato ciudadano presidencial, José Antonio Mitt, es del 16.4% de votos. Es el candidato con menos votación en la historia del partido. Mitt no ganó ninguno de los 300 distritos electorales del país. Y la diferencia fue incluso de 9 a 1 en estados como Tabasco o resultados por debajo del 10% como Baja California. El voto de castigo al PRI el pasado 1 de julio fue brutal, devastador. Como pocos partidos lo han recibido en el mundo. Enrique Peña Nieto terminará su gobierno con la peor evaluación a un presidente mexicano desde que comenzaron a realizarse las mediciones en los años 90. Con un respaldo promedio del 20%, según empresas consultoras y de opinión pública. El camino para la reanimación del PRI no se ve fácil, porque se desconoce cuál de los grupos internos se quedará con su control. El futuro no es nada halagador. Llegó el tiempo de renovarse o morir en el intento. Hasta la próxima.